Ejercicio 29. Haya el punto de la parábola de ecuación y igual a x cuadrado más cercano al punto 1, 1 medio, aplicando los métodos de los multiplicadores de Lagrange y realizando la composición correspondiente. Ok. Básicamente, lo que tenemos es la ecuación de la parábola y tengo que buscar el punto de esta parábola que sea más cercano al 1, 1 medio. Esto está hecho a medianamente escala. Ese es el 1, 1 medio. Así que el puntito azul que graficé acá es el que debería ser, básicamente, el punto más cercano. Ahora, formas de encontrar ese punto hay una banda, básicamente, y Lagrange no es el método que usaría. Yo lo único que haría más rápido de todo es encontrar la recta normal a esto y hacerle una intersección. Y ya está. Con eso lo sacaría. Pero bueno. Este enunciado me invita a hacerlo por extremos. Pensemos en los por extremos. Entonces, la distancia de un punto x y genérico al 1, 1 medio va a ser la norma de la resta, ¿no? Que me termina dando esto. ¿Está bien? Pero en vez de pensar en maximizar la distancia, yo puedo pensar en maximizar la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Es lo mismo. Si la distancia es mínima, minimizar la distancia al cuadrado me va a terminar dando el mismo punto. ¿Está bien? El punto que tenga la distancia mínima también va a tener la mínima distancia al cuadrado. ¿Está bien? Así que en vez de minimizar esto, que sería un kilombo, tiene una raíz, voy a minimizar esto. Bajo la restricción y igual x cuadrado. O sea, que pertenezca a la parábola. ¿Está bien? Yo acá ya dejé hecho el ejercicio de cómo sería con lo que venimos haciendo hasta ahora. O sea, escribirlo como una sola variable. Me termina dando esto. Me termina dando estos valores de x y. ¿Está bien? O sea, con esto ya lo pude encontrar tranquilamente. No hay por qué usar la grange de nuevo. Pero bueno, me piden que lo haga con la grange. Así que, ¿cómo sería con la grange? La grange usa un determinado campo escalar L. ¿Por qué será L, no? En función de x y lambda. Que es f de x y más lambda por phi de x y. ¿Está bien? Buenísimo. El f de x y es lo que queremos sacar de los extremos. Y el phi es básicamente la ecuación implícita de la curva sobre la cual estamos restringiendo. En este caso, curva en R3 sería superficie. Pero en este caso, sería hacer que esto sea igual a cero. O sea, y menos x cuadrado o x cuadrado menos y. Lo que sea. Yo voy a poner y menos x cuadrado. Así que, me armo. Esta L, que me quedaría x menos 1 al cuadrado, más y menos 1 medio al cuadrado, si no me equivoco. ¿Está bien? Más lambda de y menos x cuadrado. Ok. Y le sacamos el caliente a esto. O sea, buscamos cuando esto tiene punto estacionario, etc. Así que sería, L'x sería 2x menos 1, más, derivado de esto en lambda, me queda menos 2 lambda x. ¿Está bien? Hay que igualar a 0, 0, 0 de estas cosas. Pues L'y va a ser 2 por y menos 2, y menos 1 medio, más lambda, directamente, es igual a 0. Voy a dejar sospechosamente este espacio. Y L' lambda, sería, siempre me termina dando la ecuación de la curva. Y menos x cuadrado, que tiene que ser igual a 0. Fíjense que el último renglón, lo único que me está diciendo es igual a x cuadrado, que ya lo sabía, ¿no? Tenía que pertenecer a la parábola. Ahora, para resolver esto, yo lo haría así. Pueden despejar una, reemplazar en la otra, pero eso a mí me aburre. Así que multiplico miembro a miembro por 2x, y después lo sumo. O sea que me quedaría 2 por x menos 1, el menos 2 lambda x, y me va a terminar cancelando con esto. Así que se distribuye este 2x acá, que me va a terminar dando más 2x, y menos 1 medio. No, 2x no, 4x. Ya había un 2 ahí. 4x, y menos 1 medio. Esto sería igual a 0. Ahora, sabiendo que y es igual a x cuadrado, vamos a reemplazarlo. Esto lo voy a distribuir, me queda 2x menos 2. Más 4x, x cuadrado menos 1 medio. O sea, me queda 2x menos 2. Más 4x cubo. Menos 2x es igual a 0. O sea, me va a terminar dando. 4x cubo, capo. 4x cubo es igual a 2. O sea que x cubo es igual a 1 medio. O sea que x es igual a 1 sobre raíz cúbica de 2. O sea que y va a ser esto al cuadrado, que me termina dando raíz cúbica de 4. No. Buenísimo. Ahora, llegué a los mismos valores que haciendo esto. Así que, debe estar bien, ¿no? Así que, este que está acá, el 1 sobre raíz cúbica de 2, 1 sobre raíz cúbica de 4, es el punto más cercano. ¿Está bien? O sea, puedo dejar el ejercicio ahí. De hecho, el ejercicio ya terminó. Pero voy a mostrar más formas de encontrar esto. Porque había más todavía. Así que, fíjense que una corroboración que podemos hacer es que este vector, que ahora me puedo inventar en base a saber ambos puntos, tiene que ser perpendicular a un vector así, a un vector tangente. ¿Está bien? Así que lo que puedo hacer es encontrar un vector tangente, en base a la parametrización de la parábola. x, x cuadrado. g'x me quedaría 1, 2x. y g' en el 1 sobre raíz cúbica de 2 tercios, que me termina dando. 1, 2 sobre raíz cúbica de 2 tercios, dije cualquiera. Raíz cúbica de 2. ¿Está bien? Ahora, el vector este lo armo con resta de puntos. Básicamente, sería 1, 1 medio, menos lo que encontré, que fue 1 sobre raíz cúbica de 2, 1 sobre raíz cúbica de 4, si mal no recuerdo. ¿Está bien? Entonces, esto me termina dando 1 menos 1 sobre raíz cúbica de 2, coma, 1 medio menos 1 sobre raíz cúbica de 4. Esto, si lo multiplico escalarmente por S, si lo multiplico escalarmente por esto, por esto, me debería dar 0, si son perpendiculares, ¿no? Así que veamos. Terminando, 1 menos esto, más, este 2 se me da con esto, me queda 1 sobre, esto es un cubo, en teoría, raíz cúbica de 2, menos 2 sobre raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de 2, pero raíz cúbica de 4 por raíz cúbica de 2, es lo mismo que decir raíz cúbica de 4 por 2, que es lo mismo que raíz cúbica de 8, que esto es 2, así que esto es un medio. En realidad, no un medio, dos medios, o sea, me quedaría menos 1. Así que me da 0, efectivamente. Otra forma de verlo sería, encontrando la normal a esto, tipo, la normal a esto sería el perpendicular a esto, tipo, dan vuelta a esto, le ponen el menos a 1, o lo pueden hacer el gradiente de, ya que estamos, lo llame phi, el gradiente de phi me termina dando menos 2x, 1. Está bien, reemplazando el punto de paso que encontramos acá, voy a terminar, me va a terminar dando un vector que es perpendicular a este. Está bien, que por ende va a ser múltiplo de este. Está bien, así que como dije, hay formas para tirar al techo. Y la del orange, no era la más eficiente acá, pero bueno, es un ejercicio introductorio, supongo. Buenas noches. Buenas noches.